El Combo Saludable es un programa de la División de Bienestar Universitario que beneficia a cientos de estudiantes que busquen una alternativa nutritiva, balanceada y a bajo costo para almorzar dentro de la UIS. Anteriormente los usuarios del Combo no contaban con un lugar adecuado para su consumo y esto motivó la iniciativa liderada por la dirección de la UIS y Bienestar Universitario para habilitar nuevos espacios diseñados para el beneficio de la comunidad estudiantil. Los estudiantes estaban haciendo uso del Combo en diferentes zonas de la universidad, que se ha querido centralizar y que ellos puedan disfrutar de un espacio muy agradable y cómodo. Los beneficiados destacaron las obras realizadas durante el periodo vacacional en aras de mejorar su calidad de vida dentro del campus. Y la verdad me parece muy importante y estamos súper agradecidos con la universidad por hacer esto ya que muchos consumimos el Combo Saludable y la verdad al principio pues era un poco difícil porque nos regamos por toda la universidad y el hecho de tener pues este espacio es muy bueno para nosotros. Me parece que es un muy buen lugar pues comparado con como estaba antes, me parece que está muy bonito, está limpio, es agradable venir a almorzar aquí. Encontrar una silla y una mesa cómodas en donde acomodarse, bajo techo y que las mesas sean amplias para tener espacio para la gente con la que uno viene y que comparte fue muy agradable. Me parece muy bien, bueno el sitio como tal porque ya uno puede, ya es más satisfactorio almorzar ahí. La comida siempre es súper rica, es muy completa, todo es balanceado y es súper rico. Bueno me pareció un proyecto súper excelente porque pues ya no tenemos que comer incómodos, además se ve muy bonito el lugar y se ve que pues fue una buena inversión en el lugar. Además, los estudiantes que adquieren el combo disfrutan de las mesas con puntos eléctricos, televisión, señal de wifi y sistema de sonido profesional. Desde las 11 y 30 de la mañana se comienza a brindar el servicio el cual se adquiere a muy bajo costo a 3.500 pesos.